Las orquídeas, así como cualquier otro ser vivo, requiere de cuidados, agua, nutrientes, sol, pero también pueden llegar a ser atacadas por virus, parásitos e insectos, y es entonces que se requiere de hacer una purga a todos estos elementos que interfieren con el buen desarrollo de nuestras amadas plantas. En una revisión de rutina a mis orquídeas empecé a notar unas decoloraciones en las hojas de las plantas. Algunas pueden ser por el sol, deficiencias de la misma planta, pero siempre es necesario echar un vistazo al revés de las hojas, pues es allí el lugar favorito de los insectos para hacer de las suyas. Como vemos aquí, tenemos una pequeña invasión de la mosca blanca. Todo esto que vemos aquí son los huevos que la mosca ha depositado en la planta. Las decoloraciones de las hojas que se ven, resultan debido a que las larvas de la mosca se alimentan de la salia de la planta, debilitándola poco a poco y si no se controlan a tiempo podrían llegar a secarla. Para darle solución vamos a ver dos métodos que utilizo para erradicar esta amenaza. En primer lugar, la confiable agua con jabón. Pueden usar jabón neutro de barra o jabón blanco en polvo básico. Todo lo que hay que hacer es mezclar un poco de jabón en polvo con agua, que quede bien disuelto y ayudarnos con un cepillo de dientes o pueden usar un paño o algodón. La mosca blanca o palomilla puede ser un vector para el contagio de virus en las plantas, por lo que la prevención resulta esencial. Vamos limpiando con el jabón por las hojas afectadas buscando eliminar los huevos y larvas y quizás otros insectos que encontremos también como la cochinilla algodonosa que también resulta perjudicial. El jabón se debe dejar actuar por un rato y luego lo enjuagamos con agua. Otra de las opciones que les puedo mostrar aquí es un insecticida para mosquitos y cucarachas que está hecho con bases de ajo y cebolla. Aquí en Colombia se consigue hasta en las papelerías. A su favor puedo decir que es muy efectivo, aunque de olor fuerte y sus efectos son prolongados en la zona donde se aplique. Lo negativo es que se aplica y él carga contra todos los bichitos que se encuentren a su paso, así que debe aplicarse de forma localizada. En mi caso con mucha precaución dado que tengo una colmena de abejitas en el jardín. Simplemente lo rociamos sobre la parte afectada por la plaga y podemos dejarlo ahí sin enjuagar. No es perjudicial para la planta, aunque con todos los insecticidas recomiendo siempre tener cuidado con las raíces y no excederse. Música 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 Aquí lo vemos al otro día de la aplicación. Los huevos y larvas aún están pegados a la hoja, pero la vida ya les abandonó hace tiempo. Ahora solo resta lavar para quitar o retirar con algún paño. Aunque si no tienen tiempo pueden dejarlos ahí. Entre riego y riego se irán cayendo, después de todo ya no son un peligro. Espero que el video les haya servido. Poco a poco iremos subiendo otras alternativas para luchar contra las plagas de nuestras plantas. No olviden comentar. Respondo poco a poco a sus inquietudes y comentarios. Tampoco olviden suscribirse y darle me gusta al video. Gracias por su apoyo, gracias por ver y nos veremos pronto.